¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Chaval! ¡Guau, chaval! Mira, mira, mira. Todas las personas pueden dividirse en dos grupos. Triunfadores y fracasados. Dani plantea el rodaje como un juego lúdico, precisamente para poder contar una historia que en el fondo es dramática. Quiere, creo yo, contar con ligereza algo denso emocionalmente. ¿Tú qué prefieres? ¿100.000 euros en la mano ahora mismo o un millón dentro de diez años? ¿Medir a las personas en base del dinero? ¿En serio? A mí me gusta mucho cómo lo plantea, porque hace la toma como se supone que hay que hacerla, pero luego se acerca al set y se pone a tu verita y te va dando nuevas indicaciones que son muy divertidas de hacer. Es un tipo absolutamente agradable. Su nivel de creatividad es asombrosamente enorme. Realmente está haciendo un juego de alquimias en esta peli, tanto con los actores, con el texto, con las situaciones, con todo. Él sabe perfectamente cuándo no funciona, cuándo sí. Dani tiene algo maravilloso y es su capacidad de improvisar, no ya en el rodaje, sino durante la toma. O sea, entre la acción y el corten, él te cambia el texto. De pronto su voz aparece en mitad de la escena y dice, un momento, vamos a retomar, sin cortar. Y dice, tú ahora di esto, tú ahora di esto otro. A pesar de ser tan joven, es muy, muy inteligente. Y ser dirigido por alguien súper inteligente da un gusto que ni te imaginas. Yo le veo a veces el humo saliéndole de aquí, de la cabeza así, de cómo funciona su cerebro a mil por hora. Es difícil que no te caiga bien porque, aparte de ser un tipo talentoso, inteligente y brillante, es un corazón de oro, es un trozo de pan, es una persona muy buena.